¡Hola chicos! ¡Bienvenidos! ¡Soy Blasur! ¡Vamos con un nuevo combate en Monotypes o Unidims en el canal! En este caso van a combatir un Monotype de tipo Psíquico manejado por la entrenadora Moon contra un Monotype de tipo Tierra manejado y entrenado por Filipo. Chicos, los Pokémon que van a combatir son Meloeta, Gardevoir, Metagross, Victini, Slubro y un curioso Claydol. Y por la parte de los Tierra, Hipoudon, Gastodon, Landon, Usted el Rey, el que lleva en la corona siempre chicos en todos los equipos, Naidoking, Escadril y también está Garchomp, mi Pokémon Dragón favorito. ¿Por quién apostáis? ¿Por los Psíquico o por los Tierra? Vamos allá. Coedito es el Andorus. El Andorus recuerda chicos que puede funcionar de mínima manera. Puede tener Doble Dancer, puede ser Scar, puede ser Defensivo, puede ser Z-Move, puede llevar lo que le dé la gana. Para mí es el Rey. Y Hipoudon, Hembra. Por eso tiene ese color chico más oscuro, ¿vale? Y entra Meloeta de turno 1, ¿vale? Chorro arena, planta ya la arena que es lo que vamos a tener constantemente o va a intentarlo. Emotype de tipo Tierra, cambia Meloeta. Por cierto, es cierto que me comentó Moon que si veis los motos así es que él lo juega en japonés. Por eso tenéis todos los nombres en japonés de sus Pokémon, ¿vale? Rocas, turno perfecto para colarlas. Filipo con su Hipoudon y entra Claydon que se aprovecha de esa arena ya que no le puede golpear cada turno. Filipo retira a su Hipoudon y entra con Lando. Cuidado que te puedes comer un tóxico, te vas a comer unas rocas, te puedes comer lo que te dé la gana por parte de ese Claydon, ¿vale? Intimida el ataque físico a Claydon. Y ahora chicos, mira que lo he dicho. Mira que lo he dicho que el tóxico podría caerle. Perfecto, lo he sacado delante de Poudon que prácticamente no puede tocarle a este Claydon y mete un tóxico al cambio. ¿Verdad que se comió las rocas? Pero te has comido un tóxico a un Pokémon para mí muy necesario si tienes el Jutur en este Monotype, ¿de acuerdo? Cambia a la Claydon y entra con Slowbro. Daño de rocas y ahora el Jutur puede caer. No, uff, puede ser mega, ¿eh? Igualmente. Mitad de vida es... No, casco dentado. Se ha hecho algo con el casco dentado pero aguantó bien el golpe, aguantó bien la tormenta zalandía. Slowbro tiene que curarse o cambiar o pivotear para que el de regeneración entre a jugar en Slowbro. Cuidado ahora que ahora viene el Jutur, estaba clarísimo. Cuidado que viene el Jutur ahora chicos y atento. ¡La vida en Slowbro! Se quedó tiritando pero no acabó con él y ahora se puede meter un relajo y curarse la vida. Necesita curarse la vida y Slowbro a duras penas pero cumple con su función que era proteger al equipo del tipo psíquico de zalandor usted. La tormenta vuelve a golpearle. Cuidado con Garchomp, te puede bostear, puede hacer lo que le dé la ganadora delante de Slowbro, ¿vale? Muy peligroso ahora si Garchomp lo retira. Y entra otra vez Claydol para evitar el terremoto quizá. Chicos, atento Claydol que está siendo protagonista, me gusta eso. ¡Mega Garchomp! ¡Mega Garchomp! Se beneficia de la arena. Es mi mega favorita justamente junto con Gardevoir, ¿vale? Porque las utilizo yo creo bastante bien. Terremoto, no le das buenísima la playa aquí de Moon. Por el de evitación de Claydol, gasta un turno de la arena y encima recupera la habilidad de daño de rocas. Turno perfecto para Moon. Con su monotech tipo psíquico. ¡Flipo! Retira a Mega Garchomp, le puede salir en un futuro a la parte de Scadrill. Es otro abuser de la arena por el ímpetu que le duplica la velocidad trampa rocas. Mete las rocas turno para él y está jugando con su Claydol increíble, chicos. Para mí Moon por ahora el MVP. Cabeza de hierro, le golpea, no sé si ha hecho rompe moldes o no ha saltado, no, no me he dado cuenta. Midasfera, aguanta y se quita la porquería delante de Scadrill. ¡Pero qué locura de Claydol, chicos! Está jugando perfecto. Metió un tóxico a Lando, le metió las rocas al rival, esquivó el terremoto y le mete ahora un giro rápido. Ahora lo cambia, obviamente salva ese pedazo de Claydol. Y entra ahora, chicos, con Slubro otra vez. Para montar el cabeza de hierro, le vuelve a golpear. Lo aguanta. Slubro sobradísimo. Cierto es que ya aún está en Midasfera. Aún no está el que has comentado que lo he enseñado ahora muy bien ahora para desgastar a Scadrill. Pero bien, retira Flipo a su Scadrill y entra ahora con Gastrodon para montar el Scaldar. Puede que no lo haga y puede que meta otro tóxico. Puede ser, ¿vale? Daño de rocas, retira Slubro. Se cura con regeneración la vida y entra en el turno del cambio a los dos. ¡Ah, Claydol otra vez! Porque yo creo que veía a Lando. Veía a Lando delante. Bueno, aquí gana un momento para curarse un poquito de vida con restos. Yo no le dejaría a Claydol delante de Gastrodon. Aunque te la puedes jugar a meter un tóxico y aguantar el Scaldar de Gastrodon. Ya veremos. No, no, no. Lo retira. Puede entrar Slubro otra vez a proteger. Aunque entre otro Pokémon. Entra Gardevoid a cop... Buenísima. Se va a copiar la habilidad. No le golpea. Oh, no le ha hecho la habilidad. Va a ser el rastro. Se copia la habilidad y mete con agua. Pero no, no, no. Entra Gardevoid. ¡Mega Gardevoid! Tendrá Energibola. Te la acabas de jugar mucho. Porque si tiene Energibola, hasta luego Gastrodon, ¿eh? Cuidado con esto. Me ha... Las dos Mega favoritas mías en el mismo combate. Por Dios. ¡Mega Gardevoid! Y Mega Garchompaz Mental. No hace Energibola. Se bostea. El ataque especial y la defensa especial delante. De Gastrodon. ¿De acuerdo? ¡Tormenta de Arena! ¡Uh! Me está gustando mucho, chicos, este combate. Muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Y con cosas que no me estoy esperando. Mola, mola. Para mí me está gustando mucho. La tormenta zarandea. A Mega Garde. ¡Ahora sí! A más uno encima. Ahora sí. Sabía que tenía Energibola. Lo sabía, chicos. Tumba Gastrodon. Se quita otra... Bueno, una muralla para mí. No sé. Tipo Tierra, en este caso. Y la arena vuelve a golpear. Excadrill entra. Le hizo la tormenta de arena. Bueno, aquí le hace un favorazo. A Excadrill por el Impetorena. Así que tiene el Impetorena. Así que ahora tiene que cambiar el Sloughbro. Espero que lo vea y cambie de Pokémon el tipo Tierra. El Sloughbro tiene que salir sí o sí. No, no lo vio. Lo único que está pasando aquí es que Sloughbro está haciendo que se desgaste por la vida de Esfera. Excadrill turno a turno. Además de que Sloughbro, cuando cambia, pivotea genial por el tipo Psíquico recuperando vida. Claro, Filipo retira a su Excadrill. Entra ahora con Lando, que ahora puede comerse lo que sea por parte de ese Sloughbro. Cuidadito, chicos. Entra daño de rocas de Landorus. Intimida el ataque físico a Sloughbro, que le da igual. Pega por la parte especial. Le retira a Sloughbro. Sabía que iba a cambiarlo. Claydon, otra vez Claydon. Como sea, Claydon me parto ya. ¡Madre mía! Me está enamorando Claydon. Me está enamorando ese Pokémon. Oye, me está enamorando Claydon. Lo está jugando perfectamente, chicos. El veneno avanza. Vale que le puede meter un YouTube y le puede picar. El Terremoto no le da. El Terremoto no le va a dar. Lo enseña, se lo guarda. Y entra ahora con... ¿Quién viene aquí? ¿Con Metagross? No, Sloughbro. O mejor Terremoto sabes que no te va a hacer. Desarme. Bueno, ya le he quitado el objeto antes, así que ahora lo aguanta mucho mejor. Desarme. La Tormenta. Bueno, ha hecho que pase la arena. Así que si quiere arena otra vez, tiene que meter a su Impowdon. Además de que está avanzando los turnos del tóxico. ¡Oh! Zeta Mub. Volador. He dicho que el Ando puede funcionar de mil maneras. ¿Vale? Doble Dancer. Zeta Mub. Defensivo. Casco dentado. Puede tener lo que le dé la gana, chicos. Incluso he visto algunos con chaleco. Es increíble. Zeta. Zeta Mub por parte del Ando. A Sloughbro. Lo aguanta. Lo aguanta. Lo aguanta. No. Uf, la vida, la vida. No sé. La aguanta, la aguanta. Me la jugué porque estaba tocado, ¿eh? Lo aguantó. Relajo. Acaba de gastar el Zeta Mub. Perfecto. Aquí para Sloughbro porque avanza el tóxico que coló Claydol, ¿eh? Coló Claydol en el turno 1. Aparte de ese Pokémon. Yutur. Lo salva aún. Se lo guarda. Y de vuelta. Le golpea. Casi le ha quitado más. Casi con el Y de vuelta. Con el Zeta Mub. Guarda a su Lando Filipo. Y entra con Naidofin. Lo está intentando con todo, ¿eh? Para acabar con ese Sloughbro que le está haciendo la vida imposible por ahora. Daño de rocas. Es... ¡Oh! Chicos. Se pesaba un relajo. Se come un escaldar. Naidofin se puede quemar. Se puede quemar. ¡Y se quema! ¡Y se quema, chicos! A la primera. Bienvenido a mi Club Filipo de las quemaduras a la primera con escaldar. Guarda su Sloughbro. Se recupera la vida con regeneración. Y entra ahora Claydol para aguantarle cualquier golpe de ese Pokémon. Onda tóxica. ¿Vale? Le golpea bastante potente contra Naidofin. Pero... O sea, contra Claydol. Pero es tierra. Ni se inmuta a Claydol. Ni se inmuta y tiene un turno para hacer lo que le dé la gana a Claydol. ¿Vale? Tenía tóxico. Giro rápido. Puede hacer ahora lo que le dé la gana. Lo guarda. Lo... Sabe que le puede venir un Rayo Hielo. Y está jugando que flipas con la mente del rival. Y entra con Metagross. Tierra IVA. No le va a hacer. ¿Vale? No le va a hacer. No afecta. Ese Naidofin está atrapado en un movimiento. La que a Madura acaba con él. Madre mía que... Está jugando Moon con su Pokémon psiquico de... Pero vamos. Perfecto. Y Poudon entra. Mete la arena. Que justamente a Metagross le da lo mismo. Daño de roca es mínimo. Pero hace daño. Eso sí. Metagross puede tener puño de hielo. Incluso a lo mejor se queda para aguantar el terremoto y que sale de seguro de habilidad. No sabemos cómo es ese Metagross. No se fía. Lo retira Claydol otra vez a jugar. Creo yo. Míralo, chicos. Levantando el tóxico a ese pedazo de Poudon otra vez. Que no le da con la evitación. Claydol, madre mía. Qué trabajazo. Qué trabajazo por el equipo de los tipos psíquicos está haciendo Claydol. Brutal. Le está haciendo entre él y tóxico. Estaba clarísimo. El tóxico va a venir. Sí o sí. Menudo trabajo está haciendo Claydol. Y es logro. Por el equipo de psíquico. Mega Gardevoir salvó con ese Energibola a Gastodon. Ahora mete rocas. ¿Vale? Que para Victim le viene muy bien a Filipo. Pero cuidado con ese. Claydol, ¿cómo te quitas a este Pokémon de encima? Que encima se cura delante de tu cara. Y encima la arena no le da. El veneno avanza. En Hippodon. Nuevo turno para ambos, chicos. Cuatro, vengo contra seis. Flipo retira a Hippodon. Lo salva y entra ahora con Excadrill. ¿Vale? Tienes lowbrown. Como no tengas algo bajo la manga con Excadrill. No le vas a hacer nada. Giro rápido. Se me entra la acción para tocar, creo yo. No hay rocas. ¿Qué valga? Tocaba un poco la vida de Hippodon. Se quedaba, obviamente. Ah, sí, sí, sí. Las rocas. Se había metido rocas. Perdón. Sí que habían rocas. Otra vez se las quita. Es verdad que estaban las trampas rocas de Hippodon. Se las acaba de quitar directamente, chicos. Cuela rocas. Se las quita, señor... Eh... Eh... Claydol. Es lowbrown. Un poco más tocado. Eso es verdad. Cabeza de hierro. Nada. Poco eficaz. Poco eficaz. Terremoto no puede hacerle. Y avalanche tampoco. ¿Qué le va a hacer ese Excadrill al lowbrown? Ahora se la puede jugar al flincheo. ¿Vale? Lo retira. Mira que lo sabe bien. Y entra ahora con... ¿Con quién entra, chicos? Otra vez Claydol. A saludar a Excadrill. ¿Entra Claydol? ¡Oh! Esto es lo que yo esperaba de este Excadrill. Esto necesita más ataque, Excadrill, para hacerle daño realmente al equipo de... de Moon. Cambia a Claydol, que se está curando poco a poco con la corona. Y entra ahora... ¿Es lowbrown? Vale, lowbrown. Ahora te va a picar mucho más, ¿eh? Ahora sí te va a picar mucho más el cabeza de hierro. Ahora sí. Golpea... ¡Uf! De otro cae. De otro puede caer. Si hace otro cabeza de hierro, creo yo que... Sí, sí, encima de la arena le zarandea. Puede caer. Lo único que puede sacar ahora es Claydol otra vez. ¡Claro! ¡Claro! Lo retira. Lo va cambiando. Va pasando el turno de la arena hasta que se vaya y no sea tan rápido ese Excadrill. Y entra a Claydol para aguantar el golpe. Cuidado con el cabeza de hierro. Esto va a picar, ¿eh? Aunque sea... Lo que vosotros digáis. Pero esto pica... Ahora sí, chicos. Claydol pone punto final del combate de su combate. Que bastante ha hecho, creo yo. Y entra Slowbro recuperado con la regeneración. La arena aún queda. O ahí viene otro cabeza de hierro. Terremotazo. Ahora sí que puedo hacerlo. No está Claydol. Terremoto. Cuidadito que el combate ha cambiado mucho ahora, ¿eh? Esto es lo que yo esperaba de Excadrill. El combate ha cambiado muchísimo ahora a favor de los Tierra. Porque si salva a Excadrill y mete a Hippodon otra vez, Excadrill sigue siendo muy rápido y podría liársela, ¿vale? Entra Meloeta. Tiene que entrar Hippodon. Hippodon tiene que entrar para meter la arena otra vez para ayudarle a ese Excadrill. Tiene que entrar Hippodon. No puede perder a Excadrill. Aún no, que le está... Puede remontar el combate. Los Tierra, chicos. Mete la arena. Menos que un batazo están haciendo, ¿eh? El tipo Sigo contra tipo Tierra. Bola Sombra. Vale. Le golpea. Pero Meloeta no sabemos si es chaleco a salto o que tiene esa Meloeta. La arena le zarandea. No se ve el objeto aún. Avanza el veneno en Hippodon. Aún puede aguantar otro golpe Hippodon. Podría hasta curarse y cambiar. Lo retira directamente Filipo. Y entra con Lando. Vale. Va a sacrificar a Lando. Lo único para intimidarle. Si le llega... Creo que da tiempo a intimidar. Sí. Por la roca. Si le da tiempo. Aunque le da igual. Está pegando por la parte especial. Lo único que lo hace es para meter en turno limpio a Excadrill. Que es lo que quiere. Vale. Perdió el posteo del Naza Espada. Pero es que le da necesario. Si o si salvarlo. Si no. No podría llegar incluso a remontar el combate. Si es que le da oportunidad. Le atormenta la Zanandia. Cuidado con las rocas. Entra Garchomp. No entra a un Excadrill. Entra Garchomp. Le quedan tres Pokémon. Tres Pokémon que abusan mucho de la arena. Y pueden remontar el combate. Garchomp. Oh. Meloeta se come primero con la sombra. Meloeta. Es cierto. Le golpea a Garchomp. Aguanta bien. Baja de defensa especial. Da igual. El terremoto te va a acabar contigo. Esto es una bestia chicos. Bajo arena. Terremoto. Contra Meloeta. Lo recibe. Y Meloeta. Hasta luego. Lo he dicho. Que bajo arena. Esto es un monstruo. De matar. Podría sacar ahora a Mega Garde. Y personarle ahora con un buen bozadón. Claro. Porque Garchomp. Es verdad que es muy bueno. Pero baja velocidad. Por culpa de la arena. No. 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 Para mi error. Tiene que contar arena. Porque yo hubiese sacrificado a Garchomp. No hay Poudon. Te vas a quedar sin arena. Te vas a quedar. Yo hubiese sacrificado a Garchomp aquí. Yo creo que ha sido un error aquí. Sacrificar a Poudon. Porque la arena. No sé cuántos turnos le queda. Pero no le quedará mucho. O sea. Porque haya contado bien. En plan. Vale. Yo con Skyrim puedo cargarme a estos tres. Bajo la arena. Los turnos que me quedan. Daño de rocas. Muy poco. Pero daño de rocas. Tienes vida esfera. Cuidado. Cuidado. No sé cuántos turnos de arena quedan. Saba Mega Garde. Si se va la arena. Y Saba Mega Garde lo puede tener. Vale. Necesitaba. Yo hubiese sacrificado. Sí o sí. Vale. Le viene el terremoto. Sí o sí. A Mega Garchomp. No. No a Hipoudon. Terremoto. Adiós Metagross. Vale. Lo revienta. No tiene banda. Focus chicos. Cuidado que se pone tensísimo esto. No. Creo que. Como se va la arena hasta luego. Vida esfera. La arena aún sigue. Quedan dos Pokémon y la arena aún sigue. Victi. Victi va a volar. Victi va a volar. ¿Cuántos turnos de arena quedan? Es que verás. Como gane. Como gane el psíquico. A la tierra. Ha sido por no sacrificar a Garchomp. Aunque bueno. Si lo contabas. ¡Oh! ¡Muelo Scania por la vida! ¡Espera chicos! Ya está. Lo tiene. Madre mía. Ya está. Garde Boy. Último Pokémon. Contra Mega Garchomp. Que encima se va a hacer daño. Por culpa de la arena. De las rocas. Perdón. Muy poco. Pero se hace daño. Y ese Bozarrón de Garde. Garde es más rápida que Mega Garchomp. Chicos. Bozarrón. Golpea. Al último Pokémon de los tierras. Mega Garchomp cae. Las dos Megas favoritas mías. Cara a cara. Final ganó. Mega Garde Boy. A ese Filipo. Con su Monotype. Tipo tierra. Grandioso combate. Me ha encantado. De principio a fin. Muy buen manejo. Sobre todo. De Claydol. Y de Slowbro. Salvándole. Y jugando con la mente de Filipo. Con su Monotype. De tipo tierra. Y al final. Muy buena. De Danza Espada. Lo esperaba mucho antes. De Danza Espada. Lo esperaba muchísimo antes. Para poder llegar a barrer. Es verdad que aunque hubiese cambiado a Mega Garchomp. O sea. Se hubiese sacrificado a Mega Garchomp. Es que yo creo. Que si llega. La Tumenta aún seguía. Es decir. No le va a dar tiempo. A meter otra en la arena. Para que Perrofisca. De Danza Espada. Por culpa de la Bida Esfera. Un combate en el que estaba muy reñido. Muy tenso. Y con turnos muy muy cerrados. Me ha gustado mucho. De verdad. Moon y Filipo. Gracias por compartirnos este pedazo de combate. Os recuerdo chicos. Que si queréis que continúe aquí con vosotros. Me tenéis que ayudar un poquito. Con un likeazo. Con una suscripción. Compartiéndome combates vuestros de Monotypes. En los comentarios que los guardo todos. Y sobre todo. Se espera también mi canal de Twitch. Abajo en la descripción. Hay por aquí una perusa volando. ¿Ya? Ya la tengo. La atrapé. La atrapé. La atrapé. La pelusa volando. Digo ya está. Vale. Gracias. Chicos. Como les estaba diciendo. Espero que me sigáis en mi canal de Twitch. Abajo en la descripción. Y también por mi cuenta de Twitter e Instagram. Para estar siempre juntitos. Fuera de los vídeos. Me faltan más poquitos combates de Monotypes. Que compartirlos. Así que aprovechad ahora. Elegid vuestro Monotype favorito. Y mandármelo. Que lo guardo todos. Y lo vemos siempre juntitos. Besos. Y disfrutad siempre de Pokémon. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video